Fui a Girona con Spursito, empatamos. Fui a Huesca con Mario, perdimos. Fui a Las Palmas con Sarita, perdimos. Fui a Málaga solo, empatamos. Fui a Fuenlabrada con Sarita, perdimos. A ver si hoy contra el Elche de una vez por todos consigo volver con tres puntos para casa porque voy a recorrer España y vamos. Vamos, esto no es por dónde coger el Opin. Y ahora no me vengáis diciendo de que aquí la cigua soy yo, ¿vale? Porque claro, no, el Opi, es que tú viajas hasta todos los estadios y es tú la cigua. No, 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 no. A mí no me liéis, no me liéis. ¿Qué pasa, manes? Yo soy el Opi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo viaje con el Real Sporting de Gijón. Estoy aquí con tu tía Sarita y estamos ya en Elche. Vamos a ver si conseguimos la ansiada victoria por fin. Ya lo necesito y además hoy hay que tener en cuenta de que José Alberto se la está jugando muy, muy en serio. Acaba de salir la alineación ahora mismo. Carmona, Banco, Isma Cerro titular, sale con doble pivote Javi Fuego, Cris Salvador. Bueno, hay cambios, hay cambios notables en la alineación a ver si surten efecto o no. Antes de meternos con el fútbol, con el salseo, con ver un poco el estadio, recordad, esta serie es posible... A Shiroko, estas gafucas todas chingonas, las que llevas harina también, ahí mi madre, tú mira ahí. El Sporting, gafas Shiroko, pum, 100% eficacia. Tenéis link abajo, ¿vale? Descuentazo por ir de mi parte. Código ElOpi23 en la tienda. Si entráis por vuestra mano, ¿eh? Entráis ahí desde el navegador a la hora de pagar, ElOpi23 al final. Tracatra, descuentazo que te crío. Y además recordad que tenemos un segundo sponsor. Está más cerca que nunca, ya estamos ahí al pixel de poder presentarlo. Antes de que cerremos octubre, antes del partido de Cádiz, yo creo que ya os podré dar alguna cosita. Así que... Vamos a ver el estadio, que mira, voy a girarme ahora y ya lo vais a ver aquí, en esta esquinuca. Vais a ver, vais a ver. Ay, es grande, ¿eh? Atentos todos, chavales, porque tengo que anunciaros algo muy importante. Tenemos al señor Cristian, aquí. Acabo de conocerlo en persona, pero ya llevamos hablando mogollón de años. Mundo Mestalla, gente de bien. Todavía hablábamos ahora de que el Sporting el año pasado dejó al Valencia que ganara la Copa del Rey ahí, dejándose remontar en Mestalla. No, pues que se vino hoy desde Valencia hasta aquí a ver al Sporting, chaval. Hay que animar al Sporting, siempre. Hay que animarlo siempre, ¿eh? El Valencia y el Sporting van vinculados, van de la mano. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Y luego, bueno, pues también tenemos aquí a dos asturianos en el exilio. Son del Sporting y aprovechen para venir a ver el partido. Con dos cosas, la primera. José Alberto, dimisión, sí o no? Yo soy de los de no. ¿Tú eres de los de no? Sí. Vale. Vale, o sea, hay que aguantar. ¿Y tú? Ni idea. Ni idea. Vale, vale, bueno, o sea, tú vienes a la fiesta, a la comedia. Bien, bien, bien. Bueno, ¿y tú qué dices de José Alberto? Yo digo después del partido. Ah, claro, claro, claro. Después del partido ya es muy fácil, ¿eh? Está complicado, está complicado. Sí, ¿eh? No está haciendo méritos para que siga, ¿eh? Ya, ¿eh? Los hombres en la casa, hay que aguantarlo y tal. Y hay que tener paciencia, pero tiene un límite, ¿eh? La paciencia tiene un límite, sobre todo cuando entres en descenso. Va a ser el límite, sí, está claro. Nosotros de Valencia sabemos un ratito de eso del límite, ¿eh? Bueno, resultado, mojate, va. Ya me he jorobado, ¿eh? Porque tenemos unas semanas muy chungas. Vamos a poner un 0-1. 0-1, amarrando ahí 92 a los 8 con el bar ahí. Muy apretado. Pero que con 1-2 está bien, ¿no? Bien, me gusta. Cris. 0-1. 0-1. Vale, a ver, la que de verdad sabe, Sara. 1-2. Me cago, un 10, nana. No, no, yo ya te firmo cualquiera de los 4 me vale. Bueno, pues nada, un placer y a ver si nos trae suerte. Porque todo el mundo me dice que soy gafe yo, a ver si viniendo tú hay algo más de suerte. Yo no he visto perder nunca al Sporting. Ahí lo deja. Ahí lo deja, ahí deja el detalle. ¡Pum! Grande. Bueno, estamos dando aquí la vueltina de rigor alrededor del campo. Ya tomé un, lo que diciendo, una cervecina para garganta, para animar bien. Y ahora por los entraes, que tenemos ahí esperando. Vienen desde Asturias los entraes, ¿oíste? Si no, no puedo entrar al campo. A ver si no me les revendieron algo. Bueno, a ver, a ver, a ver, porque aquí Sportingistas a bien y desde la distancia. Solo vosotros, sois la resistencia allí. A ver, contadme de dónde sois exactamente. De aquí de Alicante. De aquí de Alicante. De un pueblo cerquita de Orihuela. Al Moradía. Y vosotros, con todo el ánimo de venir hoy aquí, viendo este Equipin como está. La remontada es el ser humano. ¿Desde hoy? Sí. ¿Hoy se gana y para arriba? 0-1. 0-1. Isma Cerro. ¿Isma Cerro 0-1? Isma Cerro 0-1. Eso gusta mami, ¿eh? Si el resultado me mola a mí, me mola a mí. Pues nada, a ver si traéis suerte, porque yo parezco que de momento, por todos los estadios a los que voy, no acompaño mucho, ¿eh? Yo creo que hay culpa de Sarato, pero bueno, no voy a decir nada. Bueno, nada, tíos, pues un placer y a tope. Bueno, ya estamos subiendo los escaleres. Es que hoy aquí fuera del campo, mucha gente de Elche, ¿eh? Saludando. Selena quedó un poco fartuca hacer fotos, me parece a mí. Pero bien, bien. Está guay el estadio, ¿eh? Y es muy molinón, como dice Sara, pero exterior, ¿vale? O sea, más abierto. A ver cuánta gente del Sporting encontramos aquí. ¡A tope! Ya se ha gritado, fotógrafa ahí a tope. Y a lo mejor. Vaya paciencia que tengo. Muchas gracias. Bueno. Bueno. Nos quitamos. ¿Qué? ¿Está guay el campo por dentro, Sara? Muy uniforme. Es que tenía el presentimiento de que te iba a encontrar aquí. Hoy acabas en la ciudad, hoy ganamos. Hoy sí, hoy ya la definición. Vaya grande. Mayor moral que este hombre no lo tiene nadie. ¿Qué te quedas más en la raya? Todavía no vio ganar al Sporting fuera. Y hoy va a verlo. Y hoy va a verlo, vale. Bueno, nada, está confiante. Luego al final del partido, al final del partido, entrevista, ¿eh? Si gana el Sporting, madre mía. Exclusiva. Vaya grande. Con el número 11, Jere Milla. Con el número 12, Dani Calvo. Con el número 20, Danilo Ortiz. Con el número 21, Ruque Empulu. Nino nos vacuna siempre, Karina. Nada, Nino es titular. Nosotros creo que salimos con Molinero del lateral izquierdo. Yo pensaba que juega Damián, pero juega Molinero a pierna cambiada. Nada, está guay el estadio. La verdad que me mola, pero con el anillo de arriba está vacío, decente de ellos. Solo estamos nosotros. Con el número 19, Rubio Medina. Vermeremos. A ver si se tapa un poco el sol, porque aquí perforándome lateral. Choco. Además, informamos que hoy acompañarán a nuestros jugadores en su salida al terreno de juego nuestros campeones de la Escuela de Leche Club de Fútbol, Equipo 2015. La verdad que me molesta la mitad de la Chaco justicia. El pueblo de laón. Vamos, sabemos, no, ya. Vamos, sabemos, sobre elらe. A ver si se cama es reflection, yo示bn30. La verdad que me molesta la mitad de la libertad. Dios, hay que acabar, ¿eh, Manu? Nada. Déjala pasar. Esto va bien. Esto va bien, esto va bien. Esto va bien. ¡Me cago en la puta! Iba bien, iba bien. Bien, Canelina, bien. Bien, bien. Bueno, seis minutos y bien, bien. Es por fin. Es por fin. Ciento y pico habrá del esporting fácil. Yo calculo. Fácil. Como en Málaga, algo más. Falta dulce. Zona de tres cuartos, Manu García, Isma Cerro. Confía, confía en Manu, confía en Manu. Y Manu Guitrast. Vamos, Manu. Pon la dulce guaje. Vamos, Manu. ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! ¡No me jodas! No me jodas, Ondi va sin remates. Iba fuera. Iba para atrás, chaval. Iba para atrás y sin remate, Cristian Salvador. Que entre el bar que vi Manu ahí, ¿eh? Ahora, 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 Kini, ahora. Grande el brujo ahí. Siempre presente. Minuto nueve. Grande el brujo. Bien ahí, bien ahí. No se puede perder la tradición. Falta peligrosa para el elche. Veo a Nino ratoneando ya. Venga, muy bien árbitro. El spray. Pasado. Menos mal. Bueno, córner, 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 córner. Van Manu García y Isma Cerro. Un balón a la espalda. Jurgio me controló, pero quitaron ir a córner, ¿eh? ¡Sporting! ¡Sporting! ¡Buenísima! En un remata, chaval. ¡Cago en! ¡Solo en un remata, chaval! ¿Cómo se ha ido, Oren? ¡Sí! ¡La madre que bien lo hizo! ¡Cago en la madre! ¡Venga, Jurgio! ¡Bien, Cris! ¡Bien, Cris! ¡Vamos! No fue Nino, tranquilos, ¿eh? Acaba de tener una clánsima el elche. No fue Nino el que remató. Fue el que la puso. O sea, el centro fue del. Remate y nada. Salió cerquísima del palo amarillo. Primero ocasión de peligro del elche. Y eso que el elche acaba de tener que gastar un cambio por un lesionado. Pero bueno. Estoy así. El otro día fue en la brada. También se lesionó uno nada más empezar y vacunaron los tres. ¡Manu! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos, Manu! ¡Qué golazo, loco! ¡Vamos! ¡Venga, vaya golazo, chaval! ¡Venga, vaya golazo, chaval! ¡Venga, vaya golazo de Manu, chaval! ¡Es por ti! ¡Es por ti! ¡Vaya golazo, chaval! Pasa el medio, ganó el Romano y dijo ¿Cómo? ¡A la escuadra opuesta, loco! ¡Vaya golazo, chaval! ¡Vamos, en enero nos subventilen! ¡Qué bueno hubies, Manu, tío! ¡Qué bueno hubies, tío! Te lo juro, ¿eh? ¡Bum! Minuto 32 0-1 Corner a favor del Elche Está poniéndose el partido un poco tenso, ¿eh? Está la grada ya calentándose Ya dimos un par de patadines Bueno, no hay corner Y es Falton del corner Mejor dicho Cuidadín Ahora hay puerta Salir sin miedo, hombre ¡Mariño! ¡Vamos! ¡Mariño, Diego! ¡Mira, Juca! ¡Mira, Juca! ¡Claro que sí! ¡Vamos, Isma! ¡Qué grande, Isma! También empujando, por favor ¡Ah, y eso sí! Y lo anterior, no ¡Punto madre! ¡Se va, Juca! ¡Se va, Juca! ¡Eh! ¡Eh, joder! ¡Mira la línea, chaval! ¡Mira la línea, hostia! ¡Joder! ¡Joder, por Dios! En toda la cara En toda la cara Y pegó, chaval Sacó ya el codo, joder ¡Joder, por Dios! Pues mira que fue Tuntu el defensa ¡Fuera! 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 La verdad que Juca el balón ya lo tenía perdido Porque se lo echó larguísimo Pero... Lo del defensa llegó Como un burro Que tiene un puñetazo en la cara ¡Nah! Tiene lo que hay Falta peligroso, ahora sí La canelina ¡Venga, Aitorín! ¡Corner! 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 ¡Mena ha pasado! ¡Corner ha rectificado! ¡Menos mal! ¡Menos mal, amigo! ¡Menos mal! ¡Dios! Es que fue claro Cerro, te ha puesto un pala azul Bien, Manu ¡Sí! ¡Sí! ¡Hostia, chaval! ¡Qué buena! ¡Vamos, Manu! ¡Vamos, con la Dulce! ¡Dios! ¡Otra, otra! ¡Ah! Bien, 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 bien. Último minuto de la primera parte. Milenco el tratante aquí, ¿oíste? Ahí, pulsarines, ahí lo tienes. Sí, ¿qué tal viviendo por aquí? Es finu que el alambre. Ah, Sarina ya compró uno, ¿oíste? Ahí la lleves. Ah, Milenco grande. Bueno, descanso, chavales. 0-1, de momento. Sensaciones buenas, pero esto no hay que aflojar, ¿eh? Que si nos metemos atrás, nos vacuna Nino. Yo tengo la detrás de Lore, y hay que meter el segundo para que sea el 1-2 y listo. A ver. Y ahora ya tenemos aquí la pulsera de Milenco. Bueno, oye, a ver si trae suerte, joder. No la quito en todo el año. No la quito en todo el año si ganamos, te lo juro, Milenco. Va por ti. Arranca la segunda parte. Primera jugada, córner a favor de Leche. Cuidadín. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué piden? ¿Qué piden? Y ya remataba Nino, chaval. Y remataba Nino, chaval. Es que remataba Nino, tío. Que mide 1,60 y nos remató de cabeza, joder. Me ha pasado. 9.300 hoy aquí. Un estadio que llevará fácil... 30.000 o por ahí. Pero bueno. Es que os digo, el círculo de arriba, tanteru cerrado, solo para nosotros, está en la zona esta. Y bueno, córner a favor del Sporting. Vamos a lo que vamos. Manu, 3 botes, 4 botes, 5 botes. La estrategia del bote está ahí nueva. Yo conozco la de poner la mano en la cabeza. Está la del bote, no. Espeja. La revienta, no sé qué. ¡No me jodas! ¡No me jodas! Ahí, fuera de juego, fuera de juego. Vale, vale, vale. Hostia, si llegamos a fallar esa. Ya aquí tres gafes de sol. Ya está aquí atardeciendo. Un dulce córner ahora en el minuto 59, casi 60. Sería cojonudo meter el 0-2, ¿eh? No sé cómo lo ve aquí tu prima. Vale, verificó. Ahí volverás. Nah. No me jodas la que acaba de tener Aitor, macho. Ahora sí que lo hizo bien Jurgen, mi tío. Controla el balón de espaldas, balón al hueco y uno para uno se acumbía abajo muy bien el porterín. Cago, 10 que ocasión, macho. Era el 0-2, joder. Espera, espera, que esto no acabó. Enrosca la canela. La virgen, mi apuerta. Era buena esa también, Jurgen, era buena. Bueno, va. Es por ti. Ahí la otra siente animando ahí. Ahí lo tiene. El Elche está despertando, chavales. Acaban de tener una de cabeza aquí. Cojonuda y con peligro están llegando. Ya no estamos viendo la pelota. Ya nos están metiendo un meneo de la virgen aquí ya. Carencias. Cambio. Entra Charlie Carmona. Por Isma Cerro. Ahora sí, ahora entra la bestia. Le viene a como aplaudir aquí tu tía. Ahora ya, balón parado, vamos. 85% efectividad. Buen partido de Ferro y de Costa. Muy buen partido de Isma. Muy bien, muy bien. Intra Carmona, eh. La gente calla, la gente se siente. Ahora sí, la perla negra. Bueno, estoy muy gordo. Una levantada de la virgen a Manu. Cae Manu, llega otro, vuelve a levantarse Manu. Mete un empujón. A Manu los lo azafranen a palos, chicos. Yo asegurar a Manu tiene que ser carísimo porque está en riesgo de contirlo. Hay un murciélago por aquí. Está cojonado con un murciélago, chaval. Entra Pablín por Aitorpa. Pablín para banda. Están calentándose el público, pero yo no lo entiendo, chicos. O sea, qué decirte. Están calentando ahí a Manu García. Lo que no te ha expirido, joder. El árbitro está revisando algo ahora por el pinganillo. Algo están diciendo desde el bar. Falta peligroso a favor del Elche. Dios, que lo parió. Cerca. Amariño, con calma. Con calma, con calma, Amariño. Con calma. Corner a favor del Elche. Minuto 82. Cerruchazo. A seguir. Va a entrar Nacho Méndez. Último cambio. Se va Manu García. Autor del gol. Golazo. Golazo. Bueno. Manu García y Eflas. ¡Vamos, Manu! La gente envía hoy este. A tope. Va a entrar Nacho Méndez. Se retira con el número 16, Manu García. 7 minutos hasta el 90. Pero duro, ¿eh? Acaba de palmear un Amariño que vamos. ¡Arriba, arriba, loco! Tírate, hombre. Bien, ahí abajo. Eso bien, eso bien. Ser listo. Calma. 6 minutos. Bueno, el portero de ellos acaba de regalarnos un córner. Un tiro de Carmona. Desde casi medio del campo. Iba afuera y tiró seis. No fue ni agarrada. Tiró la fuera de frente. Está bien, ya lo que hay. A ver si sacamos petróleo. Bueno, ¿quién va a sacar? ¿Quién va a sacar con Carmona en campo? Estamos en escos de bomberos retirados de la Virgen. Ahí va. La de la cabeza. El charlo. La enrosca dulce. Al portero. Espectacular. Venga, tenemos contra. No, no tuvo fin el portero. Vamos, vale. Es metidos ahí hasta la muerte. Minuto 88. Bien, Mariño, bien. Bien, Diego, vamos. Último minuto más lo que añada. Como bien aquí puntualiza la guaja. Nada más. Va a poner el tablón. A ver, ¿cuánto pongo ahí? ¿Qué puso? Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro minutos mal tiempo regalimentar. Pon el reloj, Sarina. Tieneslo. Vamos. Estamos ahí en el córner ahí amasándola. Hay córner. Ahora sí. Ahora sí. Escúchame, Sara. Córner, este córner sí. Ahí va el charle. Este, te lo juro que este sí. Este sí, ya verás. En corto. Pum. Ahí va. Ahí va. Córner otra vez. Ah, no, que la perdió. Puerta. Ya es lo que hay, ya es lo que hay. Somos del género, vamos. Ahí va el Charlie. El más listo de la clase que no llegó. Va, yuca, va, yuca. No un regate a nadie. No un regate a nadie. No un regate a nadie. Y por encima os va a ir falta. Me cago en la virgen. Somos retrasados, hermano. ¿Cuánto queda ahí? Dos a prox. Me cago en la... A ver, a ver. La madre que te parió, Nino. La madre que te parió, Nino. La madre que te parió. Y fundóla, eh. Bien, Mariño. Estaba viendo la vacuna, chaval. Bien, bien, Mariño, bien. Bien, Diego, Mayú. Venga, Yurjevi, al córner, oh. ¿Qué fais? ¿Qué fais? Oh. Vamos, Charlo. Vamos, Charlo. Combala y si mieu. ¡Al palo! ¡Al palo el Charlie, la virgen! Inesperadísimo esto. No se lo esperaba nadie esto. Me caballan a ti, gazo al palo, chaval. Me caballan a ti, gazo al palo, chaval, el Charlie. Pero a ver, ahora van ellos. ¡Es por ti! Me caballan a ti, gazo al palo. Vaya folia seca, chaval. ¡Cómo! ¿Cómo falta, chaval? ¡Vamos, joder! ¡Por fin! ¡Ahí estamos! ¡Es por ti! ¡Es por ti! ¡Es por ti! ¡Es por ti! ¡Es por ti ganamos con la casa! ¡Jurjevic! ¡Madre mía! ¡Madre mía, por fin! ¡Hostia, ya lo necesitábamos, eh! ¡Puff! ¡Vamos, siente ahí! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Ay! ¡Buah! ¡Expiro! ¡Nino, esta vez uno, está alguno! ¡Venos mal! ¡Te queremos! ¡Te adoramos! ¡Real Sporting de Chico! ¡Lolo! 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 ¡Te queremos! ¡Te adoramos! ¡Real Sporting de Chico! ¡Vamos! ¡Grande Manu, hostia! ¡Lo máximo, hostia! ¡Lo máximo, amigo! ¡Lo máximo! ¡Oh! ¡La gente aclama Manu! ¡Vamos! ¡Ay, ay! ¡Mira la siente ahí! ¡Contentos! ¡Por fin ganamos por la casa! Bueno, a ver, la verdad que tengo que decir que la gente del Che es muy maja, eh. Muchos chavales aquí vinieron a saludar, a hacerse fotos. También mucha gente del Sporting, la peña del Sporting de Benidorm. Una comedia de la Virgen, bueno. También la verdad que cuando ganes es harina, el humor. Y ahí otro, y ahí otro. Pero bueno. ¡Me lo dieron a mí! Sara, preste que gane el Sporting por luego no tener que aguantarme a mí, que si aquel no la pasó bien, que si el otro tiró mal, que si no sé qué. Así que nada. ¡Oh! ¡Contento, contento! Bueno, pues nada. Ya camino al coche. Tuvimos ahí a... Vamos a saludar a tu tío Javi. El portero del Sporting B, que hoy vino convocado. Y bueno, ¿y tal es más? ¿Está guaje? ¿Qué sé yo? ¿Qué te puedo saber? Por otra parte, alegría también porque, joder. El José Alberto se la jugaba dura y salió cara, salió cara. Esta vez ganamos una semanina más y, coño, la dinámica. Tiene que seguir así. Hoy el equipo no jugó mal, hoy el equipo jugó bien. Tocó sufrir. También tuvimos ocasiones para meter más goles, como tiene que ser. O sea, el tiro al palo de Carmona, en la que tuvo Hitor completamente solo. Hubo ocasiones. Mariño tampoco hizo ningún parado espectacular. Y, coño, pues joder, a ver si seguimos en esta dinámica. Yo ahora voy a poner rumbo Benidorm. Y ya mañana, domingo, volamos pasturias. Así que nada, espero que os haya gustado el vlog. Si es así, déjate un pulgar arriba, suscríbete y coméntame algo. Tú, Sarita, ¿algo que añadir? Nada más. ¿Marchamos? Claro. Venga. ¡Hasta luego! ¡Gracias!